Mozo de Bombacha Blanca grita fuerte y engreído Aquí en esta misma cancha voy 50 pesos al tiro Redoblando la parada se jugó hasta el último peso Y como buen Correntino dijo que era el destino Dejar todito en el hueso ¡Gracias! Música En una contra y su suerte me jugué una carta brava A esa guayna su amor santo lo gasté en un tiro de taba Dos éramos los pretendientes y una sola era la amada Los dos ansiábamos suerte y me salió suerte clavada Música ¡Gracias! Música 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 Música